Hoy celebramos el Día del Niño en Nomad, el restaurante del Hotel BTH. Tienen una carta bastante extensa y variada, y la pasamos muy chévere con aranza porque hubo shows con música, juegos, caritas pintadas, estuvo muy divertido. Tienen un montón de actividades no solamente en esta fecha, así que cuando van a su reserva pueden preguntar qué tienen programado. Además es pet friendly, así que puede ir la familia completa. Partimos por unos tacos chingones de 37 soles, de lomo saltado con mix de quesos y pollo graciado. Un tiradito mar asónico de 60 soles. Aros de palmitos, dados de camote, palta en leche de tigre con cítricos andinos. Un float tiki de 35 soles con ron flor de caña de 12 años y dos mocktails. De fondos un lomo en la pimienta de 58 soles en salsa de 3 pimientas con risotto mediterráneo. Pesca en el muelle de 72 soles con salsa de mariscos, crocante plátano verde y acompañado de yucas acevichadas. Una Nomad Burger Angus con fire cheese de 50 soles. Y un poste riquísimo que es un falso capuchino de 26. Nos encantó el restaurante Nomad, visitenlo que está muy muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!